Lo que me entretiene es como un sol, un sol de dos Lo que me atraganta es tu amor, amor, amor Esa mariposa en mi interior voló, voló Hacia latitudes de un adiós Adiós, adiós, adiós al sol Reloj de Dios Soy pasión, lección de amor Lo que más me gusta es el favor De ser perdón Corazón cubierto de carbón Carbón, carbón Carbón, de aquel y hermoso flor Soy perdón De aquel y hermoso La selva